Bueno, hola a todos, aquí estoy en el templo del Jaos de Valencia, voy a hacer un pequeño tour, Marina Beach. Bien, voy a informarme. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, ya acabo. Bien, eh... Tarifas, para venir a todos los días, me informan, podéis pensar. Valencia capital, estoy a Margarosa, Marina Beach. ¿Hamaca más piscina? Como veis, depende del día, no es lo mismo el lunes, martes, miércoles, jueves creo también, que más cada fin de semana y el propio fin de semana. Me ha dicho que 30 euros y 10 un lunes. ¿Hamaca más piscina? Bueno, yo estoy aquí, es viernes, tú entras y aquí, en el espacio de copa, yo estoy aquí. Carguesa, dulcesa... Vale. Entonces, te vas con la copa y es libre el acceso a la copa y punto. Estoy aquí a la sombrita y aquí tengo que dar. Bien, es un sitio, pues, emblemático de la ciudad, que parece un poco... Inaccesible, pero es así, ¿eh? Picaros ahí, la peña con hamaca, la mayoría extracción. Bueno, es el rollo ibicinco, rollo de palma, de Mallorca, de Baleares, el Mediterráneo. Y está bastante bien, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño tour. Ahí, ahí, ahí. La piscina... Bueno, aquí sí estás en la canción y lo que toca es esto, ¿eh? Este chico... Vale, eso es lo que toca. Vale, el rollo ibicinco, aquí en Valencia, ¿vale? Yo, como ya voy por Ibiza hasta tres veces, me voy a... Fijaros que es la cocina. Te traen la comida, ¿eh? Te traen la comida. Una pasada. Tenéis que disfrutarlo por el bienestar de todos. ¿Es un lujo? Pues bueno, que tampoco es un lujo una cosa tan exagerada, ¿eh? Ya os digo, 30 euros y puede estar hasta las cinco y media. Así es, en esta parte, en esta parte de la sombra, que la verdad es que es la que me gusta. A ver, para que no brindas la comida. Y... Aquí. Chupaco, suerte. Bueno, aquí. Hay música, ¿eh? La música. Música chilao. Vale. Muy bien. La piscina. La playa. La gente relajada. Sí, súper guay. Estoy muy contento. Estoy muy contento. A vuestra salud, amiguetes. A ver, dos minutos, bueno. A ver, llevo tres minutos, un poco. Ahí es donde se pone el DJ, ¿eh? Marina. No estoy siguiendo a la chica, ¿eh? Es que... Es el móvil, la cámara. No, venía aquí a este sitio, claro. No estoy siguiendo a la chica, ¿eh? Es que... Es marchandísimo. Tienen gafas y coño. Hombre, ¿cómo no? Una gorra. A mí ni videos. ¿Eh? A mí ni videos. Es la que no sabes. Pues nada. He comprado aquí una serie de Marina Beach. Estoy en el stand aquí con Loli. Con Loli. Vale, haciendo amigos aquí en el stand. Bueno, que vaya bien.